Algo más sobre el tema de Milagro, a mí particularmente me tocó trabajar ahí varias veces en Jujuy, en la cooperativa. Yo creo que no solo son todas las cosas que comentó la compañera, sino que nosotros estamos viviendo en toda América Latina un ataque muy fuerte contra la economía popular, contra todas las organizaciones que están desarrollando, que vinieron desarrollando estos años, la economía popular. Yo creo que en ese sentido, la Tupac y Milagro en particular han sido una de las banderas más importantes en cierto desarrollo. Un ejemplo que también hay que tratar de borrar, porque no solo está Milagro Presa, sino que se están empezando a destruir muchos de los logros. No hablemos de las piletas de natación, que ya hubo varias destruidas, las fábricas cerradas, las mentiras que se dicen acerca de cómo está construido de tanto fundamentalmente el libertador general San Martín o Alto Comedero, lo que se dice acerca de los dineros, mintiendo acerca de cómo se manejan los dineros en las organizaciones cooperativas, se me parece que todo esto va sumando al ataque que tenemos fuertísimo de la derecha en América Latina, no solo en Argentina. Y el intento de suplentar a las organizaciones de la economía popular por el ONG-ismo, donde ya en los 90 vimos de qué se trataba, que esto que se firmó hace poco con la ley de emergencia, más allá de las necesidades que hay que cubrir, que es evidente que las organizaciones sociales deben dar respuesta a esto, es evidente que se quieren reemplazar algunas organizaciones sociales que pensaban en la economía popular como una forma de vía para un sector de nuestra población, como un cambio importante de la cultura y de la sociedad, para otras que lamentablemente no están en esta línea, lamentablemente han vuelto a etapas del ONG-ismo que deberían haber sido superadas. Así que me parece que en este sentido también hay que incluir todo esto porque la defensa de la economía popular no es menor, digamos, si estamos pensando en una patria distinta. Por otro lado, el 2017-16 ha sido un año terrible para el sistema educativo argentino, no solo para la educación en general, en particular para las universidades nacionales, no debemos bajar la guardia en ese sentido, tanto desde los sindicatos como desde aquellos que formamos parte de las conducciones de las universidades nacionales, porque ustedes saben que hay una denuncia de goleo hecha contra las 50 de salvo, la única que no está denunciada es la de las fuerzas armadas, pero es la de la policía federal. Todo el resto de las universidades nacionales están denunciados por corrupción, con una denuncia de goleo, sin ninguna prueba, y es muy probable que en el mes de enero estamos pensando que se va a aprovechar el receso para tratar de allanar al conjunto, o varias, o seleccionadas, de las universidades nacionales. En ese sentido hay que estar también alerta. Y por último, una referencia acerca de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que, ya lo dije la otra vez, hemos avanzado. Creo que tenemos un bloque más homogéneo, un bloque más dispuesto a presentar lucha contra el macrismo en la ciudad de Buenos Aires, a organizar una fuerza política que nos permita, por lo menos, acercarnos a tener un triunfo en la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido creo que la presencia de Carlos Tomás al frente del bloque ha sido francamente beneficiosa. Hoy no pudo él estar acá, pero quiero, en nombre de él, plantear también que el bloque, en una de las últimas reuniones, consiguió que la legislatura de la ciudad de Buenos Aires declarara ciudadano ilustre al compañero Horacio González. Gracias. 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 ¡Aplausos! Bueno, yo sé que él no quería que lo diga, pero... Y nuestra idea es que con Coco Glauste, con Rodolfo y con Hablando con el Bloque, hacer un acto distinto en la entrega de esta distinción, que suele ser meramente protocolar, pero esperamos que también con el conjunto de Carta Abierta, creo que Horacio se merece que hagamos en ese momento algo distinto para que se le entregue a él. La idea será en marzo o abril, cuando empiecen de vuelta las legislaturas, porque ya que tenemos tiempo para organizar algo. Bueno, gracias. ¡Aplausos!